Estamos con la luna en acuario hoy, recién entrada la luna hace un rato, y mañana va a estar la luna en acuario y pasado también, o sea que vamos a tener un fin de semana loco, un fin de semana así como diferente, donde los amigos y los encuentros sociales son bien diferentes. Además, tenemos que tener en cuenta que este acuario sin Saturno nos da otra libertad, ¿no? Es como que acuario venía como tipo, parece que siempre es el espíritu de la fiesta y estaba medio como tipo, medio apagado. Van a ver como, ahora, no los para nadie ahora. Acuario, Aries, entonces hoy vos sos indomable, estás con una fuerza impresionante y vas en busca de lo que se te antoja. Nada te para, nada te detiene, vas por lo tuyo y tenés muy claro lo que querés. Y eso creo que es lo principal, saber lo que quiero. Mañana también, y el fin, mañana es domingo también, vas a estar pensando, bueno, ¿cuáles son las decisiones que voy a tomar a partir de ahora? Y de alguna manera hacerte cargo, ¿no? Yo creo que hacerse cargo es muy importante y vos entendiste eso. Y como lo entendiste, lo haces. Creo que hay como todo una cosa que es bastante interesante. Me gusta lo que sucede en tu vida. Tauro, estás logrando tocar el cielo con las manos. Un momento de pura emoción, donde sentís el reconocimiento, donde sentís el apoyo, donde todas las personas que están a tu alrededor te sostienen y eso te gratifica y mucho. Mañana también, el reconocimiento y también el logro. Momento de sentir que valió la pena todo el esfuerzo, porque sobre todo tiene que ver con eso, que todo el esfuerzo que hice para tal cosa. Bueno, pero esto está dando sus frutos y esto me hace sentir bien a mí y veo los resultados. Vamos con Géminis. Momento de avances en lo profesional. La vida profesional es muy intensa. Estás como teniendo cambios interesantes. Empiezan a haber propuestas diferentes. Y de esas propuestas diferentes empezás como de a poquito a ver qué pasa, ¿no? Hay como una integración a los grupos en los que te desempeñas. Hay como diferente. Mañana también y el fin de semana para disfrutar, pero me echar mucha cosa profesional y mucha cosa de trabajo. Y para aquellos que ya no están trabajando, seguramente tengan buenas noticias del exterior o posibilidades de viajes. Entonces, cáncer, momento de transformación, los juegos de azar no quedan fuera de esta oportunidad o esta sorpresa que estás teniendo ahora. Puede aparecer un monto económico que, diga, nada despreciable, ¿eh? Nada despreciable. O sea que hay que estar atentos. Mañana también. Mañana empiezan a solucionarse algunos asuntos que tenían que ver con el pasado y que vos lográs como acomodarlos, ponerlos en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar y eso te da como una paz mental que venías como necesitando. Y, bueno, la cabeza se calma y después se calma todo, ¿no? La loca de la casa, como es la mente, ¿no? Se empieza a calmar y después las emociones también se calman. Vamos con Leo, el otro, el que tenés enfrente, con quien te asociás, con quien te vinculás. Es muy importante el día de hoy. Puede ser la pareja, pero también puede ser ese compañero de trabajo, esa persona con la que estás muchas horas de tu día. Puede ser varias cosas, pero sin duda teniendo como mucha seguridad con los que te acompañan. Mañana también disfruta, dejate acompañar, percibí la realidad de a dos, ¿no? Es decir, ¿qué sería si fuéramos dos en este emprendimiento? Si fuéramos dos en la vida, yo qué sé. Pero es como, bueno, la compañía del otro es fundamental. Vamos con Virgo, momento de organizar el trabajo. De repente algún malestar físico puede molestarte. Nada, no sería nada de gravedad, pero de repente hay como un malestar. ¿Cómo lo solucionás? Descansando. Yo me tomaría todo el fin de semana para, si fuera vos, me tomo todo el fin de semana para descansar. Tengo ascendente en Virgo, o sea que seguramente lo haga. Es como eso, ¿no? Descanso, tranquilo, me ocupo de mí, disfruto lo que tengo. Y mañana también, pero seguramente tengas que trabajar mañana de repente, ¿no? Y vos decías, pero no es sábado, yo no trabajaba. Bueno, pero ahora sí, ahora vas a trabajar y hay que organizar el trabajo. O sea que, bueno, préstate mucha atención a eso. Vamos ahora con Libra. Este es el gran momento para vos. Empezás a sentir que todo valió la pena, que, bueno, brillás. Es como un momento de mucha alegría, ¿no? Como esa retribución energética que te da el universo te hace sentir muy bien. Tómate el tiempo necesario para disfrutar y hacer lo que te guste. Y mañana y pasado también. Pasa con la gente que querés, tus hijos, tus nietos, tus amores. Todas las personas que te gustan. O si no, haciendo algo que a vos te guste o te dé placer. Vamos con Scorpio en casa, en familia, teniendo en cuenta lo territorial, teniendo en cuenta con quién querés permanecer, con quién querés estar, cómo querés ordenar tus espacios, cómo... Yo creo que no puede pasar un año. Yo digo, un año es una locura, pero no podría... Tendríamos que ser por una por estación, ¿no? Cada estación tendría que tener su renovación de espacio. Pero no podría pasar un año sin que vos hagas algo de renovación de tus espacios, ¿no? Algo, no sé, la cocina, la compré un rayador nuevo, lo que venga. Pero algo, alguito, 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 alguito. El baño, que es un sector que a veces abandonamos un poco, ¿no? Es bueno, merece estar bien. Recordemos que todo lo... Donde se mueve el agua, que es el baño y la cocina, son los lugares donde se mueven las emociones. O sea que tenemos que prestar atención. Esa goterita que está ahí, bueno. Arreglala. Mañana también. Y todo el fin de semana para disfrutar. De repente para cocinar algo rico, para compartir con los que querés. O simplemente hacerte un buen plato, bien rico, que a vos te guste y disfrutarlo solito. Una copita de algo, ¿no? Disfrutando lo que sucede. Sagitario. Comunicás, vendés, negociás. Puede aparecer la posibilidad de hacer un viaje. Estaría dentro de las posibilidades de este momento. Creo que venís muy bien con eso. Estate atento a tu celular. Puede haber una llamada que sea importante. O sea que no dejes el celular tirado por cualquier lado. Porque si te llaman es tener que estar atento. Mañana también. Atento al celular. Atento al mail. O sea, cuando uno tiene que estar atento al mail es que por lo menos lo chequeé una vez por hora, ¿no? Por lo menos. Porque la respuesta que estás esperando te va a llegar. Vamos con Capricornio. Lo económico se resuelve. Empieza a parecer mágico. Y no es nada mágico. Fuiste armando como las estrategias necesarias para que todo empezara a fluir, ¿no? Y bueno, eso te está permitiendo a vos tener una como mayor recompensa de alguna manera. Mañana también estás en ese momento de conectar con lo patrimonial, con los recursos, con el acomode de tus cosas. El tiempo que le dedicas a tu vida económica o a tus recursos. Eso es súper importante. Organizando. La Luna te estuvo visitando. Tu regente Saturno cambió de lugar. O sea, fue una semana. Fueron 10 días muy movidos. Y bueno, todavía estás como que no. Como yo te decía estos días, a vos y a Acuario, es que hay que acomodar el cuerpo todavía. Y Acuario con la Luna en tu signo, dándote la claridad emocional para tener claridad mental. Las emociones estaban un poco revolucionadas. Eso hacía que estuvieras enojado o que estuvieras triste, ¿no? O malhumorado. Entonces había como una cosa media extraña que se genera entre el corazón y la mente que no te deja pensar con claridad. Bueno, se estaba dando eso. Sin embargo, ahora empieza como, bueno, la Luna empieza a poner las cosas en su lugar. Mañana también te aclaran pensamientos, se aclaran tus ideas. Empezás a calcular qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas hacer. Y eso te permite como avanzar, ¿no? Ir por lo tuyo de una forma mucho más dinámica. Porque si yo tengo claro lo que quiero, sé a dónde tengo que ir. Si no, es medio como confuso todo. Pisces, momento de como de cuidar lo que hago, ¿no? Cuidarme también, protegerme. Fin de semana, o sea que disfrútalo tranquilo. Vas a empezar la semana con tu Luna en tu signo. No, disfruta el fin de semana, no hay nada mejor que te suceda esto un fin de semana. Donde si querés te levantás a la hora que querés. Donde no te ves exigido ni de vestirte, ni de salir, ni de nada. Tipo, me quedo acá de pijama, haciendo lo que quiero. Y no me exijo, ¿viste? Son esos días que uno se queda mirando como automáticamente algo en el televisor o en el celular. Y decís, ¿qué estás mirando? Ni sé lo que estoy mirando, no me importa. Como que, ¿viste? Como esas películas que pasan adelante de nuestras caras. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Nada, sin exigirse. Tranqui. Mañana también, pero sería ideal que te tomes un tiempo de meditación, ¿no? Un buen baño con sales. Que no necesariamente tenés que tener un jacuzzi maravilloso. O sea, la jarra de plástico con agua tibiecita. Un puñadito de sal. Un poquito de alguna hierba. Que yo te recomiendo manzanilla y tilo para este fin de semana. Lo metés ahí, te lo preparás, te lo dejás, te tirás por arriba. No, pantuflas, pies para arriba. Tranqui, ¿viste? Sin exigencias. Vas a que tenés como que dejar... Yo creo que cuando pasa esto, muchas veces nos estresamos porque no estamos cansados. Si queremos... No, es como, me quedo tranquilo. No hago nada. La energía tiene que fluir para que los conocimientos lleguen. O las revelaciones lleguen. 094-027-992 en nuestro teléfono. Te comunicas por WhatsApp con nosotros. Ya están todas las fechas de los talleres y los cursos del 2023. Y este 2023 que tenemos una súper taller maravilloso con Víctor que, bueno, no te lo podés perder. Nos vemos el lunes. Cuídense, pasen muy bien, disfruten la vida. Víctor. 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 Víctor.